Buenos días, vamos a hablar con nuestra compañera Diana Falcón, que tiene noticias que darnos sobre la actividad en Palacio de Gobierno. Diana, adelante por favor. Gracias, buenos días, directo en directo. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, acaba de salir de una reunión con el presidente Pedro Castillo y otros integrantes del gabinete. Se ha declarado este gabinete en permanente Consejo de Ministros. Vamos a escuchar sus declaraciones sobre este paro de transportistas y las posibles soluciones que va a plantear ustedes el Ejecutivo. Cierto, el tema, por ejemplo, de la violencia de las patentesas es un tema que llamaríamos como una malicia o una condonación, que no es facultad del Ejecutivo, sino del Congreso. Sobre eso estamos remitiendo un proyecto de ley al Congreso para que se pongan. Ministro, estamos en vía para repetir, ahora si nos permite. Van seis días de protestas, cuatro víctimas, cuatro víctimas y que se han perdido y hasta ahora desde el Ejecutivo no se ha dado solución. Permítame terminar con su otra pregunta. ¿No se ha dado solución a este paro de transportistas? Van más de seis días. Hemos escuchado que hay constantes reuniones de Consejos de Ministros de manera extraordinaria. ¿Usted, representante del Ejecutivo, puede comprometerse a que esto se va a solucionar en breve y que mañana no va a haber una orden de inamovilidad similar a la de hoy? El ministro de Justicia ya ha respondido eso. Yo tengo que ver el tema. La pregunta que me hacen, ¿no te refería a transportes? Es un paro de transportistas, ministro. Pero ya han levantado la huelga. Pero los respectos siguen, ministro. Ya han levantado la huelga. Los respectos acá en Lima incluso se ha ordenado inamovilidad permanente. ¿Me entiende? O sea, ¿qué solución se le está dando? Si hay un compromiso de parte del Ejecutivo para que hoy termine esta crisis o no. Vuelvo a repetir. Parece que me lo han entendido. Estamos, hemos consensuado con los gremios, porque como gremios importantes de alcance nacional tenemos el gremio de transportistas de carga pesada con quien hemos suscrito un acta aquí en Palacio de Gobierno porque ellos exigían de que esta acta tenga la fin de presencia. Luego tenemos el gremio de los autocolectiveros. Tenemos el gremio de los transportistas de servicio plano, que son los más importantes, entre otros. Pero ellos han hecho la paralización. Ayer hablábamos con representantes de los colectiveros provinciales y nos indicaban que ellos estaban respetando de manera pacífica. Eso sí es referente en mi respuesta anterior. Los colectiveros de Chiclayo, de Trujillo y de Piura, ellos no están protestando contra el ministerio, sino contra sus ordenanzas expedidas por sus gobiernos locales. También, ministro, de parte de los colectiveros que sí operan en Lima y en el Callao, han señalado que esperan que el presidente Pedro Castillo cumpla con su promesa de campaña de condonarles la deuda de papeletas. ¿Esto se está analizando desde el Ejecutivo? La competencia de condonar la deuda es del Congreso y le vamos a remitir la... ¿Pero cuál es la posición del Ejecutivo al respecto, ministro? El Ejecutivo es de que si el Congreso... O sea, nosotros admitimos la demanda porque es un pliego que ellos han formulado como protesta. Entonces, nosotros le corremos el traslado al Congreso porque es el competente. ¿Se va a presentar esa iniciativa? Sí, lo vamos a presentar en el Congreso. ¿Va a condonar deuda? ¿Ya no hoy día van a ir al Congreso? Hoy día vamos al Congreso porque yo sí he invitado al Congreso el día de ayer. Hemos participado de manera virtual y ya manifestaron que debemos hacerlo de manera presente. ¿Pero van a presentar esa propuesta de condonar deudas de transportistas por papeletas? Por eso, hemos consensuado de que el Ejecutivo va a presentar la propuesta normativa para que se condone la deuda por el Congreso por pandemia. O sea, en el periodo del 20 de marzo, desde el 2020 al día de la publicación de la norma. ¿Cuándo sería la presentación de la ley? El día de mañana deben ser por nuestra parte del Congreso. Bien, han sido declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones Nicolás Bustamán, que acaba de señalar que dentro de las propuestas que se van a presentar ante el Congreso de la República está el condonar a deudas de transportistas por papeletas, solamente las que se hayan hecho durante la etapa de pandemia. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Diana, por permitirnos escuchar al ministro de Transportes, que está relativamente hace poco en el cargo, es el que reemplazó a Silva, y que hemos visto que no asume responsabilidades de algunas cosas porque dependen de los gobiernos regionales ni de otras porque dependen del Congreso de la República. De manera que es una estrategia antigua la que está usando para no tomar decisiones y no asumirlas él en tanto que ministro. Muchas gracias, Diana.